Hugo Pazalagua nos pedía, pidan el fútbol, el mundial gratis. Lo pedimos y hoy tenemos la alegría de decirle a la gente que lo van a poder ver. La apertura, toda la selección argentina, obviamente la final y los partidos que vayamos en el derrotero, que ya es una cuestión deportiva, cómo nos vaya yendo. Así que brevemente decirles que es una gran alegría para mí como presidente del Multimedios y poder estar hoy con Hernán Lombardi, que nos ha traído otras grandes satisfacciones para los misioneros. La Azul y Blanca nos cobija todo, lo vamos a ver a la Televisión Pública Nacional, pero también a las televisiones públicas provinciales. Estamos muy felices, todo el camino de Argentina, 32 partidos, la final, la semifinal, en forma gratuita. También estamos presentando, el presidente a esta misma hora está presentando la plataforma digital que se llama Arcontar, así que nos vamos a ver por la televisión, pero también por los celulares, por las tablets. Estamos muy contentos que este mundial nos una. Podemos diferir en muchas visiones, pero nos une el futuro, nos une el federalismo y nos une la pasión. Muy contentos con la contribución que hacen ustedes como canal público de que a los lugares más remotos ustedes llegan. Y vamos a llegar juntos y nos van a poder ver a través de una voz argentina. Estaba bien, a veces lo tenías que ver a través de una voz de otro país, solo vas a ver una voz argentina. Y eso está bueno para construir identidad y unión de todos. Lo que significa el fútbol. No es casual que estemos firmando un acuerdo tan importante entre gobernadores, presidentes de televisiones públicas y el ministro de la Nación que tiene a su comandancia todo lo que es la comunicación nacional. algo referido al fútbol. O sea, no es casual, trasciende el deporte. Obviamente que es un deporte. Sí, claro, sí, quién va a decir lo contrario. Pero está en el ADN nuestro, nuestra constitución como nación también está metido el fútbol. Gracias. Gracias. Gracias.